¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, conejito! El conejito está un poco enojado porque no le quise mostrar lo que hay dentro de esa maleta, porque no es mía, es suya. Pero conejito, no te preocupes. ¿Y amigos, si le mostramos lo que hay dentro de la maleta? ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! En esta maleta tengo una paleta, también una chaqueta, que linda es mi maleta. En esta maleta tengo una paleta, también una chaqueta, me gusta mi maleta. En esta maleta tengo una pelota, también una corbata, me gusta mi maleta. ¡Viste, conejito! ¡Eso era lo que había! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Mis amigos de Explora Colores con ustedes! ¡Muy bien! ¡Conejito, ven! ¿Quieres seguir cantando? ¡Vámonos por la salida! ¡Dice! ¡Hop! 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 Hoy todos seremos exploradores, cruciaremos nuestros bucalones. Por la selva nos internaremos, animales feroces, seguro que viremos. En un río lejano, veremos sin temor, que se está bañando un hipopótamo. ¡Hipo, hipopo! ¡Hipopótamo! ¡Hipo, hipopo! ¡Hipopótamo! Ahora son tiempos explorando los montes, pero que encontremos un rinoceronte. ¡Rino, rinoceronte! ¡Rino, rinoceronte! ¡Rino, rinoceronte! ¡Alefante! Sigamos explorando sin ningún temor, veremos animales, será de lo mejor. Ahora nos movemos con mucho sigilo, pues estamos en la zona de los cocodrilos. ¡Coco, cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡Coco, cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Nosotros lo casamos, solo fotos les tomamos. Somos muy valientes y respetamos el medio ambiente. ¡Cocodrilos! ¡Tengo la foto del hipopótamo! ¡Yo tengo la foto del cocodrilo! ¡Miren yo, de un rinoceronte! ¡Yo la foto del elefante! ¡Pretenido! ¡Exploradores! ¡Oh, yeah!